El plan operativo Semana Santa 2023 va a ser implementado por la Patrulla Caminera. Son Itapúa, Misiones y... o sea, en todo el territorio nacional. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que las personas van a tener que tener para transitar las principales rutas oficial? Bueno, y la misión de la Patrulla Caminera es efectuar el control y fiscalización preventiva a los conductores, específicamente sobre tenencia de documentos habitantes, que es la licencia de conducir, y las habitaciones municipales al día, ¿verdad? Y después se va a controlar, hay lugares que se va a controlar, va a haber control de velocidad, y la realización de alcortes, por supuesto, en todas las arquitecturas y destacamentos. Ahora, ¿los controles serán desde cuándo y hasta cuándo, jefe? Bueno, el control de la Patrulla Caminera es continuo, ¿verdad? Ya sea en esta zona, donde prácticamente no tenemos destacamentos, tenemos el horario específico de a partir de las 16 horas hasta el día siguiente, las 07, ¿verdad? Y para los que están y que se trabajan en frente de los destacamentos, es prácticamente 24 horas. Sí, porque yo escuché justamente las noticias de que a partir de lunes 3 arrancarían con los estrictos controles. Por eso a eso me refería también, jefe, con relación a eso. Ah, sí, sí, sí. A partir de esa fecha, como le estaba mencionando, ya seguramente hay unos lugares que se van a reforzar con personales. O sea, que van a ser más estrictos. Así es, así es, sí. De alguna forma para garantizar un poco la circulación segura de la población hacia su destino también, teniendo en cuenta de que mucha gente seguramente se va a movilizar. Teniendo en cuenta que ya volvimos a la rutina habitual también, jefe, ¿verdad? Sí, el objetivo es garantizar la seguridad vial en el tránsito personal de redes a todos los usuarios de la vía pública. ¿Cuántos inspectores se tiene a cargo aquí en el departamento de Itapúa, Jorge? Acá en Itapúa tenemos, estamos 20 personales, 20 personales con una motocicleta y tres patrulleras. Los inspectores contarán con su debida identificación, ¿cómo se van a poner allí, Jorge? Sí, sí, el personal está con el uniforme ya suciado, con camisa manga larga y con el chaleco y, por supuesto, los portanombres que deben llevar ellos. La identificación. La boleta electrónica también se va a estar utilizando, ¿verdad? Como siempre. Sí, sí, completo, sí. Cada uno tiene sus elementos, cada personal. Inclusive tenemos cámaras fotográficas, dos cámaras fotográficas que es el uso de la institución. Entonces, de eso no tenemos inconvenientes. Gracias. 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 Gracias.